Los votos matrimoniales es también, en realidad, las personas tienen que entender que casarse con alguien es un pacto, no es un contrato. El matrimonio a la luz de la Biblia no es un contrato. El matrimonio a la luz de la Biblia es un pacto. Aleluya. Y es por eso que entender un poquito esta analogía nos ayuda a entender qué es un pacto. Porque en este pacto de matrimonio, de los votos matrimoniales, la pareja promete bajo juramento, delante de una autoridad que muchas veces es un pastor, otras veces es una autoridad del gobierno, cuando es el matrimonio civil. ¿Y a qué se comprometen? Se comprometen a consagrarse hacia la otra persona hasta que la muerte los separe. Eso se dice en los votos matrimoniales. Porque está tomando como ejemplo el pacto de Dios.